Bien corto se nota cuando llevo Con la motita que fumo despego Varias morritas vienen luego luego Y si es la neta el chileno es un juego Desde morrillo me gusta el refuego Rosa pasteles a como dolego También privados los mandamos llenos Pancas de azora y aumentan los ceros Si hay que gastar para hacer tal dinero Y últimamente como lo que quiero Con varios tratos en el extranjero Y se los mandamos de diciembre enero Agarre vuelo a ponche se me viene carnal Que la noche apenas no va a empezar Lorín con cuernos y es para tirar Del H el viejo pa' confirmar Del H el viejo pa' confirmar Del H el viejo pa' confirmar Marimbacul le gusta arroz y sal Con un leño andoles es pa' volar Y a firma el viejo y al estacionar Viendo pa' arriba ahora voy en aumento Como le llegamos no fue lento Gracias a Dios ahorita el movimiento Ya se esta dando y ando bien contento De la balada ahora me ven sonriendo Y ya se preguntan que es lo que ando haciendo De la amarilla y corridos moviendo La vida se hizo fácil fui creciendo De la Ipahuana sin flores de acentro Y a las morritas las llevo pa' adentro Onda de back pa' que arriba al asiento Y a seis o' noche yo empiezo un presiento No fue ya gratis y le tuvimos que entrar Desde abajo salí guacho donde andare Ya miré la chamarri pa' calar Y en vergui salí con los bien pasare De la clica por agente accionar Y las cadelas para trabajar Valgabachos con banda a veces van Y con su carnal se va a destrampar Arriba la empresa ese amigo Procete ¡�로le! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto!